A las 2 y media de la mañana, rompieron la puerta, le reventaron una pata, escuché los ruidos, me levanté, agarró un Pablo que tenía ahí en la cocina a mano, y bueno, me topé con uno de los tipos adentro. No se dio cuenta, lo agarré por atrás, no lo pude tumbar, lo agarré justo sacando un microondas, que lo tiró ahí. Y el otro cuando me vio que lo agarré, salió con la camioneta marchada atrás y reventó el portón, y bueno, fíjate las marcas, y bueno, y salieron la camioneta, la camioneta salió para allá y el otro se me perdió, no sé dónde quedó. Volvieron a actuar los rompepuertas, esta vez sucedió en la calle Ortiz de Ocampo, al 4.655 de Barrio San Marcelo. Este hombre se enfrentó con uno de los delincuentes, quienes huyeron en su camioneta Fiorino. Llamé a la policía, la vieron en la camioneta en los bulevares, y a las 7 horas me llamaron que estaba la camioneta, la habían recuperado, estaba todo incendiado. ¿Una camioneta? Sí, una Fiorino. ¿Fue lo único que se llevaron, señor? Sí, y la billetera mía, que estaba justo sobre la mesa, con todos los documentos de la camioneta, de la moto, todo tenía dentro de la billetera, todo, así que hacer trámite mañana. ¿Todos se llevaron? Sí. Señor, ¿eran dos malvivientes? Sí, dos que estaban adentro y uno que no sé si estaba afuera o el auto pasó de casualidad, pero el auto salió, o sea, salió rápido para el otro lado. Un gran susto para usted y para su familia, ¿no? Sobre todo por mi vieja, por mi vieja, mejor dicho. Yo vivo con ella y... Bueno, cuando la vi que estaba bien, que estaba parada y estaban las dos perras sanas, ya está. Este vecino de barrio San Marcelo da gracias a Dios de que él y su madre están con vida. Horas más tardes apareció su vehículo quemado en barrio Marques Anexo. 15 minutos. 10 minutos, 15 minutos. Y la vieron en la camioneta que pasó a fondo por ayer por los bulevares y preguntaron si tenía pedido ese secuestro. Nunca lo pagaron. Y bueno, después la encontraron, pero a las 7 horas. ¿Y en Mada? ¿Qué Mada? En Marques Anexo. ¡Gracias! 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 Gracias.